Este sábado las calles de Guatemala fueron el epicentro de la manifestación en el que la comunidad LGTBI demandó a las autoridades del país respeto a sus derechos y la inclusión en las agendas políticas. Durante esta marcha pacífica por el centro de la capital, cientos de integrantes de esta comunidad exigieron al gobierno guatemalteco incluirlos en las decisiones porque también tienen derechos. La conmemoración del Orgullo Gay fue respaldada, entre otras instituciones, por el Ministerio Público y la Embajada de México en Guatemala. La alegación diplomática mexicana hizo la bandera de esa comunidad en el ingreso principal del consulado, mientras que el Ministerio Público dijo que la comunidad LGTBI recibe una atención especial ya que no son incluidos en materia de políticas que promuevan sus derechos en función de sus características específicas. La noche del pasado jueves se proyectó en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura la bandera de la diversidad sexual en el marco del día internacional del orgullo LGTBI que se conmemora el 28 de junio.